¿Quién de Biquín? Siento ver, quiero saber si aún tú me quieres para volver a empezar. Cuando viví, quiero saber que fuera tu vida, quiero saber si todo se olvida para volver a empezar. Yo que siempre jugué con tu amor al final y seguro yo estaba que tú aún me querías. Hoy al ver que ya todo acabó, ¿qué no darías para volver a empezar? Día a día te hacía querer un poco más, ¿quién me iba a decir que una vez te perdería? Hoy al verme tan solo sin ti, ¿qué no darías para volver a empezar? Hoy al verme tan solo sin ti, ¿qué no darías para volver a empezar? Hoy al verme tan solo sin ti, ¿qué no darías para volver a empezar? Para volver a empezar? Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final y seguro yo estaba que tú aún me querías. Hoy al verme tan solo sin ti, ¿qué no darías para volver a empezar? Día a día te hacía querer un poco más, ¿quién me iba a decir que una vez te perdería? Hoy al verme tan solo sin ti, ¿qué no darías para volver a empezar? Hoy al verme tan solo sin ti, ¡qué no darías para volver a empezar! Gracias por ver el video.